Si creías que la gente iba a los restaurantes de comida rápida por la comida, estás muy equivocado. La verdad es que estos lugares utilizan un estudiado proceso psicológico para animarte a comprar, comer y repetir. Hoy en Hazte la Lista te contamos cómo lo hacen. No falla, es entrar a un local de comida rápida y nuestros ojos se desvían a esos luminosos paneles justo encima del mostrador. Sabrosas pizzas, jugosas hamburguesas, burritos tamaño e enorme... Pero si lo comparamos con la ración que viene en nuestra bandeja, es una completa decepción. ¿Motivo? Lo primero es que el producto que a ti te sirven ha tardado unos minutos en prepararse, pero los que aparecen en las fotos se preparan durante horas hasta conseguir la versión perfecta. Luego le hacen falta muchas horas más para hacerle la mejor foto posible. Y eso implica cuidar al milímetro la estratégica colocación del bacon, la esponjosidad del queso, una calculada pizca de salsa resbalando por el pan y, por último, son necesarias otras muchas horas de maquillaje en Photoshop para añadir un infalible toque humeante o hacer que todo parezca un pelín más grande. Los restaurantes de comida rápida son un continuo escaparate lleno de estímulos. Piensan sus grandes cristaleras que permiten verte desde la calle a todos los que se atiborran dentro de deliciosa comida o en sus locales diáfanos ideados para que haya clientes desfilando con bandejas llenas de comida animándote a pedir un tercer postre. Además, según un estudio de la Universidad de Cornell, los colores rojo y amarillo son los que dan más hambre. Acuérdate de los logotipos o la decoración interna de estos restaurantes. ¿Cuántos de ellos tienen el rojo o el amarillo? Pues eso. Tampoco es casualidad el estilo ni el volumen de la música que suenan estos restaurantes. La próxima vez que vayas, fíjate, si es música tranquila, de tiempo lento y a un volumen aceptable, querrá decir que les viene bien tenerte ahí comiendo durante un largo rato. Seguramente porque su objetivo es atraer más clientes y tú eres el reclamo principal. Pero si suena música de ritmo más loco y con unos cuantos decibelios de más, no lo dudes. Quieren animarte a que devores a toda prisa y te largues cuanto antes para dejarle tu mes al siguiente. Y la misma regla de tres con la iluminación. No es lo mismo un ambiente tenuo y relajado que un local sobre iluminado con mil focos de luz artificial. Al principio, las cadenas de comida rápida ofrecían un solo producto estrella, por ejemplo, una hamburguesa. Pero un día a alguien se le ocurrió meterle guarnición, postre, bebida y llamarlo menú y vender mucho más. La respuesta a esto está en un conocido estudio de la Universidad de Oxford en el que se dice que cuantos más alimentos diferentes tengas delante, la comida será más dinámica, lo cual te animará a tragar más. Claro, si entre bocado y bocado te metes un ague de pollo, das un trago de refresco y picas un par de patatas, todo es más divertido y tardarás bastante más en sentirte saciado. Hasta hace unos años lo normal era que la gente se matara por conseguir una mesa en hora punta, en el almuerzo y la cena, dejando desierto local el resto del día. Pero, hey, ¿por qué reducir 24 horas a solo 3 o 4? ¿Y si nos diversificamos? ¿Y si ofrecemos, no sé, desayunos y meriendas? Este es el motivo por el que ahora no paras de ver que el típico sitio de bocatas te ofrece desayunos a base de café croissants o meriendas de tortitas con nata y chocolate. La idea es hacerte gastar más dinero durante todo el día y toda la noche. Algunas de estas franquicias están abiertas 24 horas por si te entra hambre a mitad de la noche. Durante los años 90 el tema de la comida rápida empezó a ser tan preocupante que muchas cadenas se vieron obligadas a limpiar su imagen de producto basura y ofrecer alternativas saludables. Sin embargo, por mucho que lo llamen ensalada, algo que se acompaña con 300 kilocalorías de salsa César y que lleva casi más pollo rebozado, cebolla frita y queso que lechuga, no es del todo sano. Para que te hagas una idea, una de estas ensaladas puede rozar las 600 kilocalorías, más o menos el doble de las que consumes si te zampas a típica hamburguesa con queso. Me refiero al free refill, eso de que los grifos de refresco estén al alcance de cualquiera y te puedas levantar a llenar el vaso las veces que quieras. Pero el verdadero secreto está en un estudio publicado por la Universidad Birtheid, en Palestina, en el se concluye que las bebidas gaseosas te hacen comer más porque afecta la grelina, una hormona que regula la sensación de hambre. Total, que lo gratis te podría salir más caro de lo que pensabas. Es una regla de oro, gánate a un niño y te ganarás a toda su familia. Solo tienes que abrir los ojos para ver que muchos restaurantes de comida rápida están llenos de globos, de colores, juguetes, menús infantiles, piscinas de bolas, personajes de dibujos animados... Estas cadenas saben perfectamente que un adulto puede ir a comer solo o en pareja. Pero los niños arrastran a toda la familia y eso se traduce en más clientes. Y no solo eso, un adulto puede preocuparse por temas nutricionales, pero si tienes 7 años y acabas de celebrar tu cumpleaños con un trozo de pizza en la mano, estarás creando un recuerdo feliz para toda la vida. Tu cabeza asociará comida rápida a felicidad y así te habrán convertido en un cliente fijo para siempre. Pero los restaurantes de comida rápida no son los únicos que utilizan estos procesos psicológicos para influirte y que consumas más. ¿Sabías que los supermercados también lo hacen? Si quieres que hablemos sobre esto en otro acto de la lista, déjanoslo en los comentarios.